Gracias por ver el video. 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 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Vamos por una ciudad cada vez más verde. En casa, separá y sacá los residuos secos los lunes y jueves. También podés llevarlos todos los días a cualquiera de los ecopuntos que la municipalidad viene instalando en la ciudad o utilizar el servicio de ecobarrios. Gracias al trabajo de todos y tu compromiso, en 2022 logramos multiplicar por 10 los materiales reutilizados. Es un montón, pero vamos por muchos más. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Consejo Municipal de Santa Fe. El Consejo de Todas las Voces. Decíamos que íbamos a hablar de política de la ciudad de Santa Fe, de cómo empiezan a perfilarse los distintos espacios políticos de nuestra ciudad. Guillermo Caris, gracias por venir a charlar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. ¿Qué va a ser Barrio 88 en estas elecciones? Bueno, nosotros creemos que es un momento muy difícil. Es un momento de reafirmar la identidad de Barrio 88. Barrio 88 en el 2019 expresó un deseo colectivo y que creemos que en este contexto donde hay tanto descontento con la política en general, Barrio 88 es una opción y va a ser una opción para una parte importante de la población. ¿Qué es Barrio 88? Te preguntaba fuera de cámara, es inquietante inclusive para los periodistas políticos, los que nos dedicamos. ¿Qué es Barrio 88? ¿Lógicamente se puede definir políticamente? Barrio 88 es un partido municipal que constituimos y conformamos como tal allá por el 2018. Antes éramos una agrupación política y además de ser un partido político que participa en elecciones, somos una suerte de movimiento arraigado en distintos sectores o estamentos de la sociedad de Santa Fe. Hemos desarrollado cooperativas para empezar a resolver el problema de los residuos en la ciudad de Santa Fe. Hemos también sido parte de la constitución de una mutual para pensar en el sector de los monotributistas. Es decir, vamos pensando, imaginando qué herramientas, qué instituciones pueden servir para resolver los problemas, de una parte de los problemas, de los tantos problemas que tiene la sociedad de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, y que algunos encuentran un canal a través del Consejo de la Ciudad. Pero sabemos que muchas cosas allí no se resuelven. Bueno, entonces es muy importante por ahí apelar a la creatividad y a la organización. Es un poco eso Barrio 88. Guillermo, hace cuatro años daban una sorpresa, digamos, en la cantidad de votos que acarreaban, obviamente como alternativa a grandes frentes políticos con los que ustedes se tienen que enfrentar. Esa misma alternativa de Barrio 88 no sumó la misma cantidad de votos hace dos años. ¿Qué escenario vos ves este año y si se asemeja algo a las elecciones que yo te mencionaba? Lo que nosotros vemos es un momento y un escenario no muy distinto al del 2021. Me parece que se han agudizado las tendencias que ya estaban perfiladas en el 2021. Lo que vemos es que también están las campañas políticas que se dan y cómo nosotros salimos a presentarlo y hablar con la ciudadanía, con los vecinos y vecinos de la ciudad de Santa Fe. También sabemos que la boleta única favorece caras, favorece sellos, nombres. Y bueno, en base un poco a esos elementos que hay que considerar, nosotros creemos que Barrio 88 sigue siendo una alternativa en la ciudad de Santa Fe a los partidos tradicionales. Que en el 2021 por distintas razones no se pudo expresar y que muchas de ese deseo colectivo o esas expectativas que había en el electorado tomaron otros canales. Cuando los encuestadores nos pasan encuestas y dicen, bueno, ¿qué preocupa o el clima social de la ciudad de Santa Fe? ¿Qué es lo que más le preocupa al santafesino aquí de esta ciudad? Al tope está el tema de seguridad y si no es narcotráfico o algo parecido. ¿Es lo que ustedes también notan? Nosotros notamos eso, percibimos eso y creemos que la política va a llegar tarde a ese problema. Por eso, entre otras de estas herramientas estamos pensando, recientemente en Barranquita inauguramos un espacio para empezar a trabajar con una asociación civil especializada en abordaje de consumo problemático, empezar a trabajar y adelantarnos a ver cómo podemos replicar esto que está emergiendo ahí, que ya no es la cocaína, es la lita de boca, como se dice, y hace poco salió un informe que se habían robado de un laboratorio, que tamina también, o sea, que queman eso, o sea, no estamos... ¿Y qué es lo que hicieron en Barranquita? No, en Barranquita recuperamos un espacio abandonado en el barrio, le empezamos a dar vida con los vecinos y las vecinas de ese barrio, y a partir de allí vimos que una de las principales preocupaciones son los consumos, y no tienen a dónde ir, quién los asiste. Bueno, nada del Estado que me apoyó a eso. Nada del Estado, entonces, bueno, a partir de ahí viendo cómo podemos desarrollar una propuesta en convenio que hicimos con una asociación para empezar a conocer más en profundidad la problemática, ¿no? Y esperamos que si esa experiencia es virtuosa, es exitosa, podamos empezar a replicarla, porque entendemos que ahí está uno de los principales problemas de la inseguridad. O sea, cuando vemos, o sea, inseguridad, el sábado pasado anduvimos por los Yola, y casa por casa hablando vecino por vecino. La inseguridad que tienen los propios barrios, porque los propios pibes del barrio, del barrio de más atrás, le roban todo, digamos, estamos en un momento de crisis, de implosión que no sé si lo estamos detectando. Yo me temo que lleguemos muy tarde a diagnosticar el problema, y que por lo tanto las respuestas sean tardías. ¿Y se puede solamente desde el Consejo, o hay que buscar referentes a nivel provincial, nacional, como para poder abordar eso? Nosotros somos un partido municipal, nacional, ojalá. Somos un partido municipal y tenemos pocas herramientas. Lo que nos queda es el diálogo, que es muy necesario en estos tiempos también, que la política dialogue, que se dialogue entre las distintas fuerzas dentro del Consejo, que se dialogue con el municipio, que se dialogue con el gobierno provincial, el gobierno nacional. Me parece que no hay como otra alternativa, nosotros no tenemos otra alternativa, sino nuestras propuestas morirían en un expediente del Consejo Municipal. Y vos que caminás los barrios, ¿qué dice la gente de la política? Estamos por cumplir 40 años de la democracia. ¿Qué dice cuando caminás y te presentás como concejal, como político, qué palpás? A mí el otro día, por ejemplo, pero que está en línea con lo que planteaba antes acerca de los consumos, bueno, aparecen los relatos, no, se perdió la cultura del trabajo, y un vecino de Loyola en un momento explotó en un llanto cuando empezaba a relatar lo que él había visto, la sociedad que él había visto, cómo trabajaba, cómo se hacían las cosas, y veo angustia, me parece, ¿no? Ya no es hartazgo, hartazgo hay mucho, pero empiezo a ver como angustia, resignación, que no sabemos bien qué puede desencadenar esas emociones. Guillermo, algo del fenómeno que mencionás está en la aparición de, bueno, de outsider de la política, algunos son tus compañeros hoy en el Consejo Municipal, se habla mucho de lo que mide, lo que podría dejar Milley o su candidato en estas elecciones, ¿crees que parte del hartazgo se canaliza a esas opciones? Sí, sí, yo creo que son las opciones, por eso, desde nuestro punto de vista, en la lectura que estamos haciendo, que tienen que haber más opciones y que reivindiquen la política, ¿no? Porque por ahí muchas de esas opciones reivindican como la expresión a la antipolítica, por eso decía, es importante dialogar, es importante el oficio de la política, porque ya en Argentina ya tuvimos un que se vayan todos, y no se fueron todos, porque después hay que gobernar, la vía sigue, entonces... Sí, sí, claro. Ahora, el sistema de boleta única, vos decías, hoy es muy importante una imagen conocida que tiene cosas positivas, ha dejado cosas positivas, también ha dejado, me parece, algún margen de negatividad en eso, ¿no? Y la negatividad, me parece que a esta altura el partido indudable, es que ha debilitado a los partidos políticos, ¿no? Uno conversa con cualquier fuerza política y te dicen, che, no hay cuadros políticos. Bueno, los partidos políticos por constitución tienen la función de formar los cuadros políticos, los dirigentes políticos. Eso no está, y bueno, y a la vez alienta justamente caras conocidas o personajes que puedan llamarle la atención en el mes de campaña que dura una campaña política, ¿no? Sí, ¿cuál es la militancia que tienen justamente ustedes en Barrio 88? ¿Quiénes son? ¿Jóvenes universitarios? ¿De qué se nutren y cómo se están formando? De jóvenes universitarios, otros que hemos pasado por la universidad, después vecinos y vecinos de los barrios que quieren transformar, que no se resignan, quieren transformar la realidad, y que se anima a buscar respuesta por otro camino, no son los caminos tradicionales, digamos que sabemos que en tiempo de campaña aparecen los bolsones, aparecen las respuestas facilistas, que después nos preguntamos, che, ¿por qué hay este hartazgo? Y porque si las respuestas van a ser siempre las mismas, y me parece que un poco sucede eso, bueno, quienes participan en Barrio un poco están buscando respuestas alternativas a sus problemas, es eso. ¿Y ven lo que dice Jatón, que ha dado vuelta a la ciudad en el sentido de dedicarse más a los barrios y atender más a los barrios que al centro, se ha logrado? Hay obras, muchas a medio hacer, pocas terminadas, pero es claramente un dato de la realidad que hay muchas obras en los barrios de la ciudad de Santa Fe, pero también los problemas son tantos, que me parece que, no sé si la expresión de dio vuelta a la ciudad con la obra que hizo, me parece que se queda bastante corto. Es un comentario jatonista ese que asionó. Es para un programa... Si vos tenés que calificar de 1 al 10 la gestión de Jatón, ¿qué te parece? Yo creo que está en un 6. ¿Aprueba? Aprueba, con poco, que le encontró en el último tiempo un poco la botonera de cómo hacer las cosas, me parece que los primeros dos años de gestión pandemia mediante fueron desastrosos, que las prestaciones de los servicios públicos municipales fueron totalmente insuficientes, era marzo, se asumió en diciembre, era marzo y había pasto y yuyos largo por muchos lugares de la ciudad de Santa Fe, creo que después de eso algunas de esas cosas mejoraron. Después yo no veo como el proyecto de Ciudad del Jatonismo, de Jatón, no lo veo, digamos. Sí, con algunas prioridades que se toman, como darle, prestarle un poco más de atención a los barrios, la obra pública, pero está muy lejos de transformar o dar vuelta a la ciudad de Santa Fe. Guillermo, gracias por venir a charlar con nosotros. No, muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa, después se sienta con nosotros Lucas Simonielo, otro concejal radical en este caso. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Amfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Amfestram, tu mutual más cerca. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bájate la app a tu celu, busca el bici punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Municipalidad de Santa Fe. Amfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Lucas Simoñelo se ocupó esta semana de hablar de un tema central y que tiene muchas carencias, como es el tema de la vivienda. El sector privado no tiene créditos al alcance de la gente y la gente tiene como mecanismo de construcción de su vivienda en buena parte del Estado, ¿no? A través de los fondos Procrear. Lucas Simoñelo nos acompaña, es concejal aquí de Santa Fe. Lucas, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Mencionaste que hay un atraso como de 10 meses, ¿no? Aquel que es adjudicatario de Procrear espera la plata, la plata no llega, la inflación se la come. Bueno, vos lo decías muy bien. Una de las pocas líneas de crédito que existen hoy en un país con más del 100% de inflación anual, y donde es más fácil comprar una tostadora en 30 cuotas que comprar una casa, porque una casa la tenés que pagar tiqui-tiqui toda la plata junta, las transferencias se dan al contado. Nos encontramos con que en junio del año pasado 38.000 créditos de hipotecarios fueron sorteados por el Procrear 2, la línea de construcción de vivienda, y al día de la fecha muchas de esas familias a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero también me inscribieron de otros lugares del país, no han recibido la liquidación. Beneficiarios que recibieron su correo de que fueron seleccionados, que simularon el crédito, que tienen el correo de crédito aprobado, pero que 9 meses después no encuentran con la certidumbre de qué es lo que va a pasar con 70% de inflación en la espalda, lo que significa menos metros cuadrados para construir, para ponerlo en concreto. Así que esperemos que rápidamente desde el Gobierno Nacional se tome carta en el asunto. Saben que es un tema que nos preocupa mucho, el acceso al suelo y a la vivienda, que cada uno tiene que hacer lo suyo, el Gobierno Nacional tiene la espalda suficiente para promocionar y para promover los créditos hipotecarios y desde el Gobierno locales facilitar las herramientas. ¿Son todos o algunos los que lo han recibido? Son algunos y bastante dispar, son muchos, pero son algunos. ¿Hay algunos números para comparar? ¿Un 10% o un 20% de los adjudicados? Hoy estamos hablando de unos casi 800 créditos en Santa Fe, en Santa Fe Provincia, que todavía no fueron liquidados. Tengamos en cuenta que no solo hay de junio, sino que hay de marzo del año pasado. O sea que si le dan la plata ahora, lo que le adjudicaron prácticamente no le sirve ni para la mitad de lo que tenían que construir. Por eso lo que estamos pidiendo es no solo que le den certidumbre, sino también que se actualicen los fondos. Y por otra parte, hay un gran cúmulo de beneficiarios que tiene ya el desembolso del 95% del crédito y que ese 5% restante que pueden pedir cuando pasan 11 meses, cuando ya avanzaron el 95% de la vivienda y demás, que se le desembolse y que también sea actualizado. Tengamos en cuenta que este es el sueño de la casa propia para un determinado sector. Es una de las políticas de vivienda que necesitamos sí o sí solidificarlos para que las familias puedan acceder a vivir. Si no, nos vamos a encontrar con muchos esqueletos y con muchas deudas. No solo del crédito hipotecario, sino de muchas familias que me han hablado que también ya están sacando créditos personales para poder hacer frente y poder vivir. ¿Presiona todo lo que es el alquiler de viviendas en la ciudad? Sin duda. ¿Qué comentario te han hecho? ¿Alguien se comunicó con vos para explicarte el por qué era de Mora? ¿Son tiempos...? Mirá, yo he mantenido diálogo muy fluido con gente del Banco Hipotecario. Hemos resuelto muchos problemas porque la temática de la vivienda a lo largo de nuestra vida podemos pensar cuántas veces podemos pensar en construir una vivienda y con suerte vamos a tener una oportunidad. Y la verdad es que esas personas tienen la incertidumbre de cómo tramitar un plano, cómo tramitar una hipoteca, cómo presentar los planos de mensura, cómo avanzar con la edificación de la vivienda. Y la verdad es que hemos articulado mucho con el Banco Hipotecario. Yo creo que la realidad también es que es el giro de los fondos del Fondo Nacional, del Procrear, al Banco Hipotecario. No hay manera de saber si eso es efectivamente. Es que creemos que seguramente es así porque es una cuestión de partida presupuestaria. Tengamos en cuenta que los 38.000 créditos se sortearon justo un par de días antes de que asuma masa. Digo, en esto de las internas políticas que tiene incluso el mismo Gobierno Nacional... ¿Que se demoran porque es gestión anterior? Yo no tengo dudas de que se le ha descontrolado a la inflación. No tengo dudas de que tienen muchas internas entre ellos que no resuelven y que en el medio estamos las personas. No tengo duda de que juegan con los tiempos políticos. Es muy factible que por magia en estos próximos meses empiecen a encontrarse las soluciones. Lamentablemente hay familias que hace 9 meses que vienen esperando la certeza de ese crédito hipotecario. ¿Hay un movimiento a nivel nacional también de aquellos que ya tienen el crédito de que le actualicen fondos o que le dejen sacar una parte más, que se amplíe el crédito? ¿Hay, tienen información, si esto puede tener un asidero, puede avanzar en el Congreso como una posibilidad? Es lo que estamos pidiendo. Creo que tenemos que tratar de encontrar acuerdos en materia de varias de las políticas de vivienda. De alquileres, recientemente, entre ayer y antes de ayer, Massa, el mismo que había promovido la sanción de esta ley, promueve y no sabemos cómo van a determinar la suspensión de la ley. No sabemos si es decreto, si es por acuerdo por los distintos proyectos que hay en el Congreso. Y en materia de crédito hipotecario nos parece sumamente importante que esos montos sean actualizados porque no queremos ese sueño de la casa propia que se transforme en un esqueleto donde la familia no puede entrar a vivir y tiene que pagar el alquiler muchas de esas familias, lo cual es un caldo de cultivo bastante difícil. Te quiero hacer una pregunta antes de hacer toda la política, pero te has ocupado desde la banca muchas veces hablar de temas propios del urbanismo, digamos. Cuando vos ves la ciudad de Santa Fe estallada en materia de tránsito, se estaciona a la derecha, se estaciona a la izquierda, se ha instituido esto, los autos no se sabe dónde más ponerlos, ¿crees que se puede iniciar algún proceso de reversión o de ordenamiento de eso? Bueno, creo que la gestión actual, sobre todo desde la creación de la dirección de movilidad, ha tratado de establecer estrategias que de a poco nos lleven a pensar que realmente las personas tenemos que estar en el centro y como prioridad. Te puedo tirar algunos ejemplos y nos falta un montón. Lo que tiene que ver con las bicis en determinados entornos donde la ciudad que parece como un cono, donde todo está concentrado en el micro y el macro centro, poder fomentar la movilidad sustentable, la movilidad ciclista. Nosotros hemos presentado un proyecto para poder destinar una partida de más de 100 millones a lo que tiene que ver con las veredas y la accesibilidad. Creo que tenemos que seguir trabajando en lo que hace al sistema ordenado de estacionamiento medido. La municipalidad viene trabajando en pliegos para la licitación de un nuevo sistema. Obsoleto, por cierto, que trabajaba con máquinas de contacto, que es una empresa que lo provee de la zona sur del país. Tenemos que avanzar en un control más eficaz y eficiente. Vamos a poner dos ejemplos. La cantidad de infracciones que por ahí se suceden para quienes circunstancialmente estamos en el centro, en Tucumán y Mendoza. Porque si acá podría haber dos autos y tenemos todos estacionados sobre la izquierda, en muchos casos cuando no están los inspectores. En definitiva, creo que hay una estrategia de poder avanzar en pensar la movilidad de la ciudad desde el punto de vista de los peatones hasta llegar, lógicamente, al servicio más importante que es el transporte público de pasajeros. Estamos cerrando. En definiciones políticas, Jatón todavía no ha definido si integra el frente de frentes. ¿Eso complica la situación del radicalismo en la ciudad de Santa Fe o para ustedes? Nosotros creemos que todos vamos a confundir en un frente de frente. Es lógico que Jatón y que muchos tenemos la cabeza mucho más en lo diario, en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, que en lo que tiene que ver con lo electoral, aun cuando sea inminente. Creo que no es para ansiosos, pero sí hay que expresarse públicamente sobre eso. Nosotros estamos a favor de la constitución de un frente de frente, a favor de que podamos confluir en las coincidencias que tenemos con un montón de partidos y de personas que se están sumando a este frente para hacer frente, valga la redundancia, al justicialismo. En ese sentido, yo creo que con distintos sectores de socialismo, así se han manifestado, nos va a encontrar confluyendo. Tal vez no en candidaturas únicas, pero sí en internas válidas, ilícitas, que permitan definir los candidatos. ¿Ustedes tienen candidatos radicales en la ciudad? Nosotros tenemos un muy buen diálogo con la gestión del Intendente de Jatón, venimos trabajando proyectos en conjunto. A las pruebas me remito, hemos trabajado el Código de Habitabilidad, sancionado por unanimidad, del año 2021. Hemos trabajado el Código de Patrimonio, sancionado por unanimidad, del año 2021. Dice que si va a la reelección, ustedes van a estar ahí. Yo creo que nosotros tenemos cosas para aportar en la ciudad. Es una definición de él, que seguramente será conversada. Nosotros estamos en conversaciones porque, bueno, vos lo decías, Mario, yo creo que todos vivimos en las ciudades. Es el tiempo de las ciudades, es el tiempo de que las ciudades puedan tomar mayor cantidad de atribuciones pidiendo mayor cantidad de recursos. Porque están los que piden que tomen atribuciones sin pedir los recursos. Y creo que en ese sentido nos puede encontrar en un frente común. Lucas, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Pausa y nos vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo seis pasitos, Kini, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Cada mañana, desde las nueve. Informados, con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M. Y todas sus redes sociales. Sumate. Cierre con algún dato. El 19 de abril se firma el convenio entre la provincia y la nación para el tren urbano, o interurbano en este caso, entre Santa Fe y Laguna Paiva. Un paso, porque el convenio implica la construcción de cuatro apiaderos que tiene que hacer la provincia de Santa Fe en esos lugares y también hay toda una cesión de lo que son los terrenos y los derechos y los usos de esa vía. Un paso más para que tal vez en algún momento haya un tren en la ciudad de Santa Fe. Bueno, pero ¿cuánto tiempo le va a poner? Y va a tardar, porque los trenes al menos en Buenos Aires, Rosario arrancó con seis horas, estaba poniendo ocho, Firmat también con Rosario. Se demoran, se demoran. No son los trenes rápidos que hay en Europa, no se lo imaginen. La ventaja es el precio, que es muy accesible, es muy económico y bueno, habrá que ver cómo se acomoda esto con el funcionamiento. Nos vamos. Nos despedimos. Hasta la semana que viene volvemos acá a hablar de política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!